La hija de Oscar Córdoba, el legendario arquero de la selección Colombia, se enamoró del arco como su papá. Vanessa Córdoba ya trabaja duro para llegar a vestir el buzo como arquera del equipo colombiano. Oscar Córdoba labró una carrera llena de gloria. Diez títulos entre Colombia, Argentina y Turquía. Dos Copas Libertadores, una Intercontinental y una Copa América. Todo un ídolo que quiere convertir su apellido en una dinastía. Ella empezó con los caballos, algo que traía de Turquía, luego entró al bolígol, playa, bolígol, piso y luego bolígol, playa. Ahora Vanessa Córdoba lleva sobre su espalda el peso de la número uno. Sí, recuerdo los penales en la Libertadores, eso era glorioso para todos, pero yo aún así lo acompañaba a entrenos y a partidos amistosos. Cuatro horas diarias de arduo entrenamiento. Su profesor, el más exigente pero consentidor de todos. Consciente a veces, pero a veces también me tira a matar, pero bueno, eso es parte del proceso. El objetivo es uno solo. A sus 17 años, Vanessa va tras los pasos de su padre. Si la Selección Colombia es mi meta en este momento, ya cuando entra a la Selección Colombia, si Dios quiere, ya las metas serán más grandes. Mi sueño en este momento es llegar a Río 2016. Lo que sí quiere dejar claro es que ella escribirá su propia historia. En la cancha soy yo y dependo de mí misma, no dependo de nadie. El Córdoba no me va a salvar, me voy a salvar yo sola. La familia Córdoba, un linaje que vive y que inicia un nuevo capítulo, pero ahora como padre e hija o como una promesa del fútbol femenino al lado de un ídolo colombiano.